Aunque las organizaciones no cuentan con cifras exactas de los casos de explotación y trata de personas en el país, advierten que los niños, niñas y mujeres son las principales víctimas de estas estructuras. Tanto las zonas urbanas como las zonas rurales están muy encuestas. De hecho, no se ha documentado la gravedad de este problema, por ejemplo, en las zonas del río Coco, que son fronterizas con Honduras, donde es muy fácil transponer a las chavalas y secuestrarlas para las redes. Esto ha estado pasando desde hace varios años, pero el Estado no se ha ocupado ni de indagar sobre esta realidad ni de prevenirla. Pero también eso está pasando mucho en las fronteras con El Salvador. Bueno, en la zona, por ejemplo, de Chinandega, de Corinto, también hay denuncias públicas sobre desaparición de chavalas. Bueno, y también ha pasado con las fronteras con Costa Rica. Es decir, las zonas fronterizas suelen ser muy apetecidas, pero las víctimas pueden ser de cualquier región del país. Indican que es necesario estar alerta ante las intenciones de personas, incluso cercanas a las familias, que actúan para esas peligrosas redes. Se acercan a las víctimas para que éstas tomen confianza con los miembros de estas redes. Y muchas veces los miembros de estas redes, fíjese, ustedes son mujeres, mujeres que son vecinas o que tienen algún vínculo con la familia o que se van vinculando con la familia para acercarse a las chavalas. Esto fue lo que pasó hace dos o tres semanas que desaparecieron dos chavalas que eran primas, digamos. Y este fue el modulo operandi. Conocer a las chavalas, acercarse a las chavalas, tomar confianza con ellas, hacerles regalías y hacerles promesas, digamos, de trabajo de calidad, donde van a ganar mucho, donde rápidamente se van a independizar. Y con esto, pues luego ya tienen unos contactos en las fronteras y contactos en otros países a donde las trasladan, digamos, para recluirla en centros de explotación sexual comercial. Marcos Medina, Noticias 12.